¿Qué es Jesús Romero González? Mi nombre es Jesús Romero González, soy egresado de la carrera de Relaciones Industriales de la generación 2008-2012. Tengo muchos recuerdos de la universidad. Creo que lo más grato siempre fue la conexión que realicé con las personas, todas las personas y los vínculos que generé aquí cuando estaba estudiando, particularmente cuando fui de movilidad, que tuve la oportunidad de conocer otras culturas, otras personas, de vivir un tiempo en otro país. Otra de las cosas que recuerdo mucho de la universidad son los congresos en los que participé. Por parte del Centro Económico Administrativo siempre nos impulsaban a organizar, a presentarnos. Fui afortunado de ser panelista del Congreso a nivel nacional de mi carrera. Eso lo recuerdo con nervio, pero me gustó bastante porque nunca he sido una persona que hable en público y me tocó presentar un tema frente a 500 personas, entonces me sentía bastante nervioso. Otro de los recuerdos son los torneos deportivos. Me inscribía prácticamente a todos. Conocí muchísima gente de otras carreras, del centro médico, de sociales, y eso me agradó bastante de la universidad, todas las personas con las que realmente logré conectar. Cuando salí de la universidad fui de los afortunados en encontrar rápidamente un trabajo. Cuando empecé mi carrera profesional, inicié en el Departamento de Desarrollo Organizacional, donde hacía cursos de capacitación. Aprendí bastante, me ayudó a aplicar las herramientas que adquirí en mi estancia en la universidad. Es algo de lo que me siento muy orgulloso. De las cosas que me apoyaron para ingresar en el ámbito laboral fue los cursos de formación humanista que nos impartían en la universidad. Me sirvieron para un mejor desempeño de mi carrera. Para continuar mis estudios y realizar una maestría en administración, actualmente estoy trabajando en una consultoría administrativa y de recursos humanos. Y tengo un pequeño emprendimiento dedicado a la moda. Soy Jesús Romero González y soy orgullosamente gallo. Soy Sergio Rojón y soy mamá. Soy Jorge Rojón y soy soy de Ruiz Mem soughtar a acercarse. Soy Emiliano. Estoy muy contento de empezar con ingresas. Entonces, estén estudiantes y decididos los estudios, escuchando muy en español y no se recicen, escuchando bastante.